Pues la verdad es que estamos muy bien, con muchas ganas de que empiece la competición. Estamos entrenando muy duro y con muchas ganas, como te he dicho, pues para empezar a ganar estos partidos. Sí, bueno, lo tenemos claro, ¿no? Ya más o menos tenemos informes de los rivales y sabemos que no va a ser nada fácil, que cada equipo tiene sus cualidades y las van a explotar al máximo y tenemos que estar concentrados en hacer nuestro trabajo. Y bueno, sí creo que tenemos una selección y un grupo con la suficiente calidad para poder estar ahí en el europeo. Sí, el míster nos pide mucha intensidad, muchas ganas de darlo todo en cada acción y lo estamos haciendo porque los partidos que tenemos por delante son muy difíciles y vamos a necesitar todo. Sí, la verdad es que desde el principio, desde que nos hemos concentrado a principios de noviembre y por ahí, pues las cosas han ido genial en los entrenamientos, mucha intensidad, mucho trabajo, mucho sacrificio. Luego los partidos han salido muy bien en Montenegro, en Francia y esperemos que ahora en el pre-europeo salga igual, ¿no? Pues es un partido muy difícil, ¿no? Por lo que nos ha dicho, ellos se han clasificado muy inmersivamente para esta ronda de élite, tienen jugadores interesantes y vamos a tener que darlo todo para... Sí, los tres partidos que tenemos son muy difíciles y para afrontarlos mejor, de mejor manera, pues es muy importante empezar ganando y para coger moral y para empezar con buen equipo. Es un grupo con mucha calidad, ¿no? Yo creo que en todas las líneas tenemos jugadores de gran clase, de gran calidad y lo que tú dices, eso no es lo único necesario, ¿no? También hace falta la actitud y el trabajo, pero yo creo que estamos haciendo bien las cosas Sí, sí, está muy claro, eso lo tenemos muy claro, sabemos que va a ser muy difícil, que nos vamos a encontrar con dificultades, pero está claro que lo tenemos que sacar adelante y vamos a por ello.